Otra partida con Yorick, a ver si nos sale bien. Yorick está muy roto con... O sea, asesino, así que... Vamos a ir eso, full asesino. Podríamos ir a P. Para la E, pero no sé, no me llama tanto la atención. O sea, la E lo que tienes que hace un 70% de tu AP como daño. El tema es que se queda en eso, en un 70% y nada más. No es tan buena, es la única cosa que tenés. Ahí. Ahí, ahí se los tuneo con un bicho. Listo. Buenísimo. Buena, buena, buena primera ronda. Bueno. A ver si le puedo mover. Ah, no puedo. Ah, es verdad que claro que... La WL de Yorick no afecta a compañeros. A ver. ¿Quién gana? ¿Una Nami o una Leona? Depende de qué tiene. No, va a ganar la Nami. ¿O no? ¡Ah! Qué reñido que está. No, gana la Nami porque se comió el fuego de la Leona. Vamos a subirnos la E. ¿Esto importa? Creo que no. O sea, no tengo... No hago efectos de impacto. Voy a tirar una. ¡Uy! Esto. Brutalizer. Ah, esta invocación a él y cometa arcano también es buena. Pero no, esta. El brutalizador es un ítem. Que había antes en el juego, básicamente. Y te da... Es un ítem que te da 25 de daño. Aceleración de habilidad y letalidad. Muy bueno. Ahí. No, ¿cómo te vas a comer eso, Shin? Ahí. Vale, curate. Ahí. Le saltan. ¡No! Me los tuñaron en el camino. Ahí. Atrás, atrás. ¿Aca? Cabano. ¡Uf! Bien, 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 bien. Ganar las primeras rondas es ideal. Eh... ¿Qué tienen? Mucha D y mucha AP. AP, mejor. Ahora con la ulti ya vamos a hacer muchísimo daño. Va a estar bastante bien. Pi, 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 pi. Bien, que voltee. Ahí está. Ah, se muere. Se muere. Ay, le saltan. No, no creo que la gane porque es muy complicado, pero bueno. Voy a intentar. No, muy complicado. Sí, sí, muy complicado ganar eso. Hace mucho daño ya, si el Shin se comió todas las ulti y los stun. Eh, acá queremos a D. O sea, normalmente querríamos esta. Pero vamos a spamear la E. O sea, que queremos esta por la pasiva mítica que nos da 12 daño de ataque extra. Que va a escalar muy bien con los bichitos. Trotatinieblas se llaman los bichos. Interesante. Corre. Se murió, ¿sabes? Se murió, ¿sabes? Ahí, lo mato. Eh, no. Casi lo mato. ¿Qué me pingue al Shin? Lo voy a silenciar. No me gusta que piquen, es innecesario. No, me tendrá que haber subido el W. Esto no vale para nada. Esto. Conentración de armadura está bien. En general, con Jorik no necesitas muchos aumentos. O sea, si se te sale alguno bueno mejor. Pero no necesitas muchas cosas. Uno bueno con Jorik creo que es el de infligir quemadura con tus habilidades. Acá la Nami creo. Este meo ahí. Muere. Ahí está. Y yo me cuido acá. Y le pongo ahí. Y le pongo ahí. O sea, se lo va bajando al Shinpor. No sé si tiene alguna cosa interesante el Shin. Como para que le dé daño. Eh, este. El segundo ítem siempre tiene que ser este. Rencor de Serilda. Porque, eh, tiramos el Slow con la E. Que es muy importante. Y la Dama también hace Slow. O sea, lo que queremos de eso es tirar la E y correr, correr. Que los bichos hagan todo el trabajo. O sea, lo que queremos de esto es tirar la E y correr. No, ay, no pude tirar la ulti antes. Esta, para que la Dama haga más daño. El tema es que eso, lo que pasa es que ya el Shin no empieza a hacer daño ahora. Aunque tenga esto, que está bastante bueno. La Dama es que es bastante inútil. No se ve para nada. Aparte de la pasiva esa que te da, no se ve para nada. A ver si puedo venir acá. Él se cura ahí. Yo me curo acá. Ahí está. ¿Jodés? No voy. Para ese lado. Bien. Ah, qué mala suerte. Oh, a ver esto. Una vez por ronda tiré. Esto, si bien podés tirar dos veces... La ulti, la segunda no la podés controlar. Pero la voy a agarrar. O sea, podés hacer tiki. Tirás dos veces la ulti. El tema es que no podés controlar la segunda. Solo te controla una. Pero bueno, si me matan una... La segunda te aguanta. Ahí está, muerto. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que pasa. El Shaxx tenía la... La costumbre de ir a pelearle a... A la Dama. Elegida de las islas. El tema es que ya ahora no puede hacer nada. Porque me mata una y lo matamos a él antes de que nos pegue a nosotros. Vamos a ir con eso. Y después veo que compro. Muy buena runa, la verdad. Eso. Porque tenés dos damas. Aunque no hagan daño las dos. Todo el tiempo. Es muy buena. ¿Cómo lo maté a... Al otro? No entendí que acaba de pasar. Voy a tener que ver la repetición después de eso. Porque no entendí que pasó. O sea, ¿por qué maté al Singel yo? Si no hice daño. Qué buena runa esta también para... ¿Cómo se llama? Para Jin, porque no vas a bootear nunca con Jin. A ver qué tal. Yo creo que debería ganar... A ver qué tal. O sea, voy a hacer mucho daño el Jax. Nada más que daño es la que está aquí. Y la Leona también con la... Ah, vamos contra el Jax ahora. No, vamos contra Burgot de nuevo. Voy a comprar esto. No, el tema de los míticos no me sirve de nada. Vamos un poquito más de daño, supongo. Hay que ver qué hacemos. Porque recién no sé cómo maté al otro. Y cómo se me olvidó. Me voy a quedar con el Jin yo. Es lo mejor que puedo hacer. Me voy a quedar con el Jin para que no se muera. Ahí, otra vez. Ahí va. Sí, eso. Claro, el tema es que la segunda dama no hace daño. Pero, eso sí. Ahí va. Perfecto. No nos pueden acercar. O sea, no se pueden acercar a nosotros. ¿Qué me vale la pena acá? ¿Hay algo que da velocidad de ataque y daño? ¿Ya visto? ¿Qué de velocidad de ataque? ¿Velocidad de ataque? No, nada. Estoy viendo si hay algo que da velocidad de ataque. A ver, 607 tengo. 552. No, no. No me vale la pena. Bueno, voy a comprar eso y... Gorritos. Bueno, a ver. Última. Última ronda. Última ronda. Vamos a tener que pegarle al Shaxx con todo. Ahí, ¿lo salta? Ahí, ojo a este. Ahí. Ahí, perfecto. Ah, qué muy buena partida también esta. Qué lindas partidas para YouTube.